buenas pero se espera si gamers en general así bien estamos aquí un vídeo más para seguir creo que hoy es el último perdón el último vídeo que voy a grabar y vamos a seguir con el nivel 12 y vamos a continuar a ver lo que vemos y cargando el juego hoy ya de este juego esto es como un rpg qué son esas rs que te lo pasas mencionando hey mujer son videojuegos de rol te embargas embargas embarcas en misiones geniales y explorar cuevas y peleas contra los malos consigues tesoro y subes en él y oye eso es un arco lo que hacemos es que es este juego pues vamos para arriba seguimos izquierda no me he dado cuenta que hay un monstruo aquí pues wow este tipo es duro déjamelo a mí vale esto tenemos que hacer rompe defensas esta habilidad disminuye la defensa usada sobre cualquier blanco para que todo el ataque de golpe es más cortos vale la boca va a romper la defensa y vamos a seguir pegándole fuerte huy casi muere terminamos el turno no logramos izquierda aquí no hay nada derecha nada arriba queda nada para arriba y tenemos aquí una puerta que nos vamos a pasar vamos a buscar a donde vale vamos a atacarle vamos a atacarle muy pronto vamos a atacar con esta vamos a atacar con esta y con esta cómo termina el turno no ¡Hostia! Te vas a cagar ahora Vamos otra vez a atacarte Y por ultima, que ya te matamos ¡Lo logramos! Vamos a ver que hay aquí ¡Wow! Miren esta gran dama Triángulo Vaya Steven, eso parece un antiguo ídolo príncipe Veamos, debería tener un procedimiento de activación especial Intenta dándole una bufetada ¡Ay no sea ridícula! ¿Qué opina Steven? ¿Qué tal si solo le decimos hola? ¡Bien trabajo Steven! Es una solución mucho más sensata Steven ¡Bah! Vale, pues le acabo de decir hola ¡Oh! Pues voy a comprar esto Y... Y... Nada más Porque... No tengo dinero ¡Grama la llave! ¡Perfecto! Vamos para abajo Y abrimos ¡Hostia! Que hay otro portal Vamos a agarrar la luz Para eso vamos todas nuestras llaves Que difícil Esperen chica Que esa pared tiene algo extraño ¡Hey! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Portal secreto! Bueno, una habitación oculta súper secreta Siempre quise encontrar una Tendremos que estar atentos Para encontrar habitaciones secretas De ahora en Aldama Steven, encontraste una oficina curativa Aquí nos curamos perfectamente Y abrimos un pozo Otra llave Para abrir la puerta Bueno, la puerta, la barrera Otro cofre Cuisina de la Diosa Genial, encontré una cosita Pause Insignia Toca de insignia Insignia de la Diosa De la luna Aumenta el 25% de defensa Contra enemigos azules e índicos Vale, pues la voy a poner A peclar Puedes quitar o modificar Quien lleve la insignia En cualquier momento Muy bien Dos Ok Pasan de gente Así que vamos a Atacar Rompiendo la defensa Y con el Aldama Bien Bueno, vamos a usar Esto Esto Vale Y Y Y Atacaba por culo Terminamos nuestro turno Vale Vale Ahí A la tercera va la vencida Vamos a atacar Eh Este Muy pronto Y El latido Terminamos el turno Esperemos que nos Tenga dedicado Y Bien Eh La cosa esta muy peligrosa No No lo puedes matar Enemigos Fuera Terminamos Eh Que mierda hago Acabo de Terminamos Porque si Lo Lo logramos Suben de nivel Steve Y Debloquear escudos Debloquear escudos De burbuja Debloquear golpe dual Bawakanga Y Aquí llega nuestro feed Eh Pues Nos lo hemos pasado bastante bien Eh Hemos conseguido Tres cofres de tres Un tesoro Osea Una cosa oculta Y Lo hemos hecho al 100% Pues nada chicos Ya sabéis Que si os ha gustado este video Pulsáis me gusta Suscribiros a mi canal Y hacer algún comentario Si queréis que siga con estos videos Solo tenéis que decirlo Y Nada más Que si os gustó este juego Descargarlo Porque está bastante Bastante bien Eh Nada más No me enrollo Nos vemos en el siguiente video Adiós